Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Nina Martínez. Gracias por su sintonía. Comenzando esta noche en Robstown, donde este fin de semana, luego de una segunda ronda electoral, los residentes se hicieron escuchar. Ellos querían un cambio en la alcaldía y eso fue lo que lograron. David Petey Martínez venció al titular alcalde Gilbert Gómez. Altea Castro de la Mata platicó con el alcalde electo sobre sus planes una vez que tome las riendas. David Petey Martínez es el alcalde electo de Robstown. Una de sus mechas es hacer crecer a Robstown y mejorar la imagen de la ciudad. Cambiar la imagen de la ciudad, embellecerla para que la gente pueda venir y traer negocios a la ciudad de Robstown. Martínez cree que la clave para dirigir una ciudad debe ser la comunicación con otros funcionarios de la ciudad y la comunidad. La comunicación es lo más importante. Trabajé para el puerto de Corpus Christi y todos los días era comunicación. Monitoreábamos 2,500 llamadas telefónicas al día, así que todo era comunicación. Entonces, si no tienes comunicación, no vas a avanzar. Tiene que haber comunicación en la ciudad. Entre los departamentos con los que espera trabajar primero, el departamento de bomberos voluntarios. Martínez dice que necesitan ayuda desde hace mucho tiempo. El departamento de bomberos voluntarios también necesita mucha ayuda, así que les dije que cuando entrara, estaré allí para ayudarlos. Las calles son otra prioridad para el alcalde. Ahorita les voy a decir que tal vez quieran conseguirme un chaleco de seguridad, porque voy a estar en la calle hablando con la comunidad y preguntándoles, viendo sus necesidades, y eso es lo que planeo hacer. El alcalde electo dice que espera con entusiasmo tomar el cargo y conectarse con las personas que llaman a Rapsound su hogar. En Rapsound, Altea Castro de la Mata, Telemundo, Corpus Christi.